Buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros pese al avanzado de la tarde. Hoy es un día inusual que haya habido junta de portavoces un lunes cuando normalmente son los martes por la tarde. Como todos ustedes saben, se debe a que el pleno en vez de ser el jueves es el miércoles. Y voy a empezar relatándoles las preguntas que mi grupo parlamentario va a llevar al pleno del próximo miércoles. Nuestro portavoz, señor Gabilondo, va a preguntar al presidente del Gobierno cómo valora la implementación de la Agenda 2030 en Madrid. Además, la diputada señora Delgado Gómez preguntará al Consejo de Gobierno cuándo tiene previsto el Gobierno implementar el reglamento para establecer el procedimiento para la obtención de la documentación administrativa de las personas transsexuales. El diputado señor Freire Campo va a preguntar al Consejo de Gobierno sobre la valoración que hace de la situación de las urgencias hospitalarias denunciadas por los médicos residentes del hospital 12 de octubre. La señora Navarro Lanchas pregunta al Gobierno sobre la respuesta que ha dado la Consejería de Políticas Sociales y Familia a la pobreza energética que afecta a las personas en riesgo de exclusión social durante el año 2018. Y el señor Rodríguez García pregunta al Gobierno sobre la evaluación que hace de la puesta en marcha de la medida número 38 de la Estrategia Madrid por el Empleo. Además, hemos pedido la comparecencia del Consejero de Sanidad para informar sobre la situación del programa de prevención del cáncer de mama. Presentamos una proposición no de ley, por otra parte, instando la modificación de la ley de espectáculos públicos y otra proposición no de ley, instando medidas para solucionar el problema de escolarización del PAU de Monte Cármelo. Esas son las iniciativas que presenta mi grupo parlamentario al Pleno del próximo miércoles. Y ahora ya me someto encantado a sus preguntas. Sí, buenos días. Quería preguntarle por las elecciones andaluzas, ya se lo estaba esperando. Un mal resultado para el Partido Socialista, han perdido muchísima representación. Pero sobre todo quería preguntarle, ¿cree usted que ese resultado y la entrada de Vox en el Parlamento andaluz se puede extrapolar a nuestras elecciones autonómicas al próximo mes de mayo? ¿Qué aquí se puede repetir ese resultado? Y después me gustaría también saber, con respecto a la comisión de investigación que finalmente se constituye mañana, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Quién quieren ustedes que vengan? Y si nos puede avanzar, si van a apoyar o no al presidente propuesto por Ciudadanos. Muchas gracias. Bien. Nuestro resultado en Andalucía, evidentemente, no ha sido el esperado. No podemos estar satisfechos, los socialistas, del resultado que se ha producido en Andalucía. Pero dicho todo esto, quiero dejar perfectamente claro que mi partido en Andalucía obtuvo más de un millón de votos. Concretamente, un millón ochenta y nueve mil votos. Que además, el Partido Socialista, el abuelo español en Andalucía, ha ganado las elecciones en siete de las ocho provincias. Y ha ganado las elecciones en el ochenta por ciento de los pueblos de la comunidad autónoma de Andalucía. Con lo cual, creo, sinceramente, que es el partido que está llamado a consultar con el resto de partidos políticos una salida para un gobierno constitucional. Para un gobierno que en Andalucía defienda los valores constitucionales. Y eso tiene algo que ver con lo que usted me preguntaba sobre la posible entrada de Vox apoyando al gobierno de Andalucía y la posible entrada de Vox en unas elecciones en el Parlamento Autonómico madrileño. Creo que quien tiene que intentar formar el gobierno es el partido que ha ganado las elecciones y ese es el Partido Socialista Hablado Español. Lo que me parece, fuera de toda lógica política y democrática, es que los que han quedado segundos y terceros se postulen como próximos presidentes del gobierno de Andalucía. Eso me parece alejado de toda lógica democrática. Y me gustaría saber si el señor Rivera va a permitir que Vox, un partido de extrema derecha, decida el gobierno de Andalucía. Creo que es una pregunta muy lógica que hoy quiero trasladar al señor Rivera y, por supuesto, en la parte que les toca al Grupo Ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Con respecto a las elecciones a la Asamblea de Madrid del mayo próximo, yo creo que no son hechos trasladables, no creo que sean comparables. La sociedad andaluza tiene poco que ver con la sociedad madrileña. Los problemas de los andaluces no son los mismos que los problemas que tienen los madrileños. Y el electorado andaluz no es el mismo que el electorado madrileño. Yo creo que no son comparables. Y la posible entrada de Vox en el Parlamento madrileño dependerá también, en buena medida, de que los que han azuzado el enfrentamiento entre españoles, que no es precisamente Vox, sigan azuzándolo en la Comunidad de Madrid en los próximos meses. Sí, sobre la Comisión me ha preguntado varias cuestiones. En primer lugar, nosotros hemos pactado, hemos llegado a acuerdos de que el presidente de la Comisión fuese un diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y nosotros respetamos ese acuerdo al que hemos llegado. Y les puedo adelantar que nosotros la propuesta de comparecencias, se la voy a relatar, es la siguiente. Pedimos, en primera instancia, que comparezca el director del Instituto de Derecho Público, don Enrique Álvarez Conde, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, don Javier Ramos López, el consejero de Educación, don Rafael Van Griechen, el director de la Fundación para el Conocimiento Madrid Más D, don Jesús Sánchez Martos, y la ex subdirectora del Instituto de Derecho Público, doña Laura Nuño Gómez. Esas son las comparecencias que ha pedido nuestro grupo parlamentario. ¿Una pregunta más? Yo quería preguntarle, más allá de no decir que eso es lo que sea de Andalucía, lo que es indudable, especialmente un bocetor, que luce contra la pareja. Aunque el PSOE es el propio partido que ha pedido más votos que la Andalucía, casi eso sería posible si el candidato posee otro. Ahora mismo esto es un tema que requiere un análisis mucho más profundo. Hay que ver las causas que han llevado a este resultado, hay que ver algo que a mí me preocupa mucho, que es la abstención, la alta abstención que se ha producido en Andalucía. Es un hecho que a nosotros, a los socialistas, nos preocupa mucho. Y mi opinión personal, puramente personal, es que la persona que ha estado al frente del Partido de Andalucía y que ha concurrido como candidata a la Junta de Andalucía es la que ha obtenido este resultado y, por lo tanto, a mi modo de ver, insisto, puramente personal, creo que está legitimada para intentar un gobierno que defienda los valores constitucionales. Pues muchísimas gracias.